En este video se observa el momento cuando los agentes del Organismo de Investigación Judicial en Corredores detuvieron a dos hombres quienes figuran como sospechosos de participar en el homicidio de un hombre de nacionalidad libanesa, identificado con el apellido Sneyn de 84 años, hechos que se dieron en paso canoas. Las personas detenidas tienen 23 y 24 años, y viajaban en un vehículo a la hora de la detención por parte de las autoridades judiciales. La muerte del hombre se produjo el 23 de marzo anterior en el sector fronterizo. El cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda maniatado y presentaba varios golpes en la cabeza. A estas personas las dejaron a disposición del Ministerio Público para los trámites correspondientes. Este caso continúa bajo investigación. Gracias. 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 Gracias.